Todos los años Grido hace algo para los chicos, para agasajarlos a nuestros pequeños clientes, los super clientes del gridito y de todos los batidos. Y bueno, se les entregaba una hojita donde ellos podían expresar sus dibujitos, sus colores. También se aceptaban dibujitos personales de ellos. Y bueno, se les pedía que pongan el nombre completo, la dirección y un teléfono para poder llamarlos y avisarles para el ganador. ¿Cuáles eran los premios o cuáles son los premios? Son dos ganadores. Dos ganadores que se les sortea el kilo de helado, que es a gusto y elección del cliente, y el set de vasitos de los vasos Minion, que están a full con todos estos vasitos que están hermosos. Así que se llevan un kilo de helado y el set completo y son dos los ganadores que va a haber. Muy bien, que los descubrimos ahora. ¿Quiénes te acompañan por acá? ¿Tu nombre completo? Dayana. Dayana. Soledad Benítez. Estela. Estela, Dayana y Soledad también están acompañando a Susana. Hacemos entonces, filmamos el premio. El primero de los ganadores, como son dos idénticos, no hay problema del orden. El primer ganador o ganadora en esta oportunidad es, a ver si está el nombre, identifica este, Brío. Emma Primo Renk. Emma Primo Renk es la primera de las ganadoras. Ahí lo dejamos quietito, lo filmamos bien. Emma Primo Renk se lleva el kit de los cuatro vasos Minions y el kilo de helado del agrido. Y vamos con el segundo de los premios, mientras filmamos obviamente lo ocurrido. Allí está, quitamos el segundo de los favorecidos, de los ganadores, es para... León Ramonda de Matilde. Muy bien, ahí está. Emma Primo Renk y León Ramonda de Matilde. Pueden pasar a buscar entonces sus premios por aquí. Sí, ya le vamos a avisar por teléfono, que son los ganadores, y bueno, cuando ellos puedan, lo pasan a retirar, no hay problema. Muy bien. Y además siguen con las promociones habituales. Sí, sí, como siempre, saben los clientes, promociones de kilo, el kilo y medio, 1300, dos kilos, 1500, que pueden combinar también con las cajas de los bombones, o las promos de las cajitas de los bombones, tenés la segunda caja, el 50%. La verdad que ayuda mucho a la canasta familiar, porque es la mitad del precio. Por ejemplo, una caja de bombones escocés de 8 unidades, te sale 1000 pesos, y la segunda te la llevas por 500 pesos más. O sea, es un buen descuento que se hace para la familia, para que tenga su postre, para compartir en las fiestas, en las reuniones. Así que el griego siempre está cuidándole el bolsillo, digamos, al cliente. Muy bien. Y cuidando. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes por pasar, por hacer llegar a la gente el sorteo, por los chiquitos, por toda la familia. Gracias. 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 Gracias.